este vídeo amigos que andamos firmando en este día de las brujas así es como decoran las personas americanas así es como viven este gran día que se trata de el día de las brujas es una decoración muy bonita pero ya hablamos con la dueña de este lugar y dice que es un largo trabajo y si es muy cierto pero es un lugar muy bonito así celebran el día de las de halloween del día de las brujas aquí hay más decoraciones es un lugar muy bonito muy decorado y le llevamos este vídeo para que vean amigos las decoraciones que hace en este lugar no olviden darle un like a nuestro vídeo no olviden suscribirse hagan sus comentarios acerca de este vídeo de este día tan bonito de este día el día de las brujas no olviden suscribirse a mi canal este video y disfruten como nosotros estamos disfrutando este día de las brujas nos vemos en el próximo video